Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día querida amiga, querido amigo, ¿cómo estás hoy? Yo quiero agradecerte de manera especial por tomar unos minutos de tu tiempo para estar aquí conmigo estudiando nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor ora por un cambio. Nuestra cita bíblica la encontramos en 1 Corintios 7.16 ¿Pues cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿Qué sucede si tu cónyuge no es creyente? ¿Cómo puedes fomentar la conducta piadosa si no cree en Dios o se niega a someterse a Él? En todo el mundo es común que un cónyuge crea en Jesús como el Hijo de Dios y esté completamente solo en su nueva fe. Este problema también existía en la época de Pablo. El apóstol les dijo a las esposas creyentes que permanecieran fieles a sus esposos incrédulos que oraran por ellos y que vivieran de manera ejemplar en reverencia a Dios. 2 Corintios 7.10-16 Es cierto, en algunos matrimonios esto puede producir burlas. No obstante, cuando Cristo toma el control del corazón de un hombre, el cambio de vida permanente de la transformación espiritual que genera es un testimonio poderoso difícil de refutar. La Escritura exhorta a las esposas a mostrar su misión, pureza y una conducta respetuosa para ganar a sus esposos. 1 Pedro 3.1-2 A veces puede parecer sumamente difícil que tu cónyuge vea a Jesús en ti, sin embargo sigue orando, demostrando respeto y amor. Dios no ha terminado su obra, ha puesto un testigo suyo en la misma cama junto a tu cónyuge. Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente. Lee 1 Corintios 7.11-16 Ora para que Dios te transforme en un testigo poderoso y le permita a tu cónyuge arrepentirse de pecado e incredulidad. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día maravilloso. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Hasta la próxima.